Creo que las conferencias las estamos haciendo como que perdimos, ¿no? ¿Perdimos o ganamos? No, no, ganamos. Ah, ganamos, ¿verdad? Sí. Ah, a mí me gusta ganar. ¿Así? Yo quiero tres puntos. Claro, eso es bien. No, claro, porque todos están preguntando que la FK, que esto, que el otro. Pero parece que perdimos, muchachos. Ganamos. Esto es Melgar, lucha. De que yo estoy acá y así, sumar a tres. Como sea, no me interesa. Después podemos ver la forma, ellos ponen la forma. El contexto. El contexto. No es para vos, sino en general, porque todos preguntan a mí, parece como que perdimos 4 a 0, el local, con comercio. Ganamos sobre la hora con un carácter del grupo extraordinario. Que ustedes no tienen ni idea del carácter que tiene el grupo. Porque hay puerta adentro, obviamente, pero yo se los cuento un poco. Pero ganamos, ¿no? Listo. Ganó Melgar. Ganó Melgar sobre la hora, sufriendo. Nuevamente en un mal partido, pero terminó sacando los tres puntos que realmente es para resaltar, porque se necesita ganar. Yo lo venía contando, lo venía diciendo en la previa del partido. Hay que sacar los puntos, hay que sacar los resultados, hay que empezar a sumar de a tres y recuperarnos en la tabla. Así es, es importante el triunfo, es importante el triunfo. Y escuchamos a uno de los referentes al inicio del video a Orzán, porque es un punto de partida muy interesante, muy interesante, en donde podrás estar de acuerdo o no en lo que dice, pero Orzán demuestra en la cancha. Y así, más allá de lo que pueda salir a decir en conferencia de prensa, Orzán demuestra en el campo de juego, es un jugador muy importante para Melgar, es un jugadorazo por donde se lo vea. Melgar la pasa mal cuando él no está presente. Pero es un lindo punto de partida, porque yo escuchaba los comentarios de la gente, en donde la gente estaba resaltando más la figura del plantel y de los jugadores, por la actitud, por la forma de ir, por la forma de siempre, buscar el resultado. Claro, estás de local, obviamente, es una obviedad, tienes que salir a ganar un empate contra Comercio, una derrota. Pero se le está chacando más al entrenador. Y en ese sentido, creo que Orzán representa el carácter, representa la actitud, habló fuerte y serio. Podrás estar o no de acuerdo, porque yo lo voy a decir, yo no estoy de acuerdo en cierta parte, eso de como sea no me importa, yo no estoy de acuerdo, porque a la larga, el como sea no me importa no te lleva nada. Y él lo sabe, Orzán lo sabe, y también sabrá por qué salió a decir esto en conferencia de prensa. Y él sabrá por qué lo dice. Él demuestra el carácter como referente, y vuelvo a repetirlo, él lo demuestra en la cancha, más allá de lo que salga a decir en conferencia de prensa. Él lo demuestra en la cancha, y la verdad es para resaltar su forma de juego, porque es un jugadorazo. Ahora, jugando como sea no nos va a llevar a nada. Yo creo que como jugador lo sabe. Y eso Melgar lo tiene que mejorar, tiene que, futbolísticamente, está en el debe. Hay deuda de Melgar en el tema futbolístico. Ayer sacó el resultado, sí, en la última jugada, en la última, última jugada. O sea, era eso, y se acababa el uno a uno, y el entrenador se había metido al banco con los suplentes, y tenía una cara de verdad, de un sufrimiento, de un padecimiento, porque el empate era una derrota. Y si entraba la de Gino Guerrero, ¿en dónde estábamos parados entonces? Más allá de que creo, Orzán demuestra el carácter que tiene el plantel, porque también lo dice Plactitud, que tienen los jugadores, de seguir hacia adelante en las malas. Y también la gente lo está reconociendo un poco más, porque veo que resaltan un poco el plantel, y están achacando un poco más el rendimiento y el contexto actual de Melgar en el entrenador. Creo que Melgar tiene que resolver el tema futbolístico, porque, repito, el como sea no me importa, a la larga, te va a servir de 10 partidos en 3. Y los demás, no. Porque hay que jugar bien, jugar bien, llevar a cabo una idea, llevar a cabo una idea, ser sólidos defensivamente, porque a Melgar le han marcado en 6 partidos de 7 que lleva a disputados, no puede mantener el arco en 0, es un tema que tiene que mejorar, solidez y eficacia, y ganar los partidos de local contra rivales realmente inferiores, como lo que fue ayer Unión Comercio, tiene que mejorar en ese sentido. Tiene que mejorar en ese sentido. Pero vamos a hablar del partido, vamos a partir de un punto de referencia muy interesante lo de Horacio, porque es un jugador que le puedes criticar muy poco, que demuestre en el campo de juego, pero que de alguna forma la declaración no termina, por lo menos yo no estoy de acuerdo en que como sea y vamos para adelante. Tiene que haber una forma, debemos encontrar una idea de juego y llevarla a cabo, porque así vamos a conseguir mejores resultados, y creo que él lo sabe también, creo que él lo sabe también. Así que nada, gracias por estar del otro lado, deja tu like, likeos y comentarios, voy a leer tus opiniones que te dejó el partido de ayer, otra vez sufriendo, no se jugó bien, es una realidad, no se jugó bien, quiero leer tu opinión, suscríbete para que te sumes a la comunidad, dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un video de Melgar, y por supuesto te invito a unirte a los miembros, a que seas miembro en el canal, porque estamos sorteando, si estamos de sorteo, la próxima semana, sábado 2 de marzo, estamos sorteando dos camisetas de Fútbol Club Melgar. Vean lo que es esta maravilla, acá está la cajita, sí, la cajita con la camiseta, con la camiseta herencia, edición limitada, sí, se la voy a entregar, con todo lo que viene adentro, lo he venido mostrando en el canal, y también, va a haber un segundo ganador que se va a llevar la titular de este año, herencia, pero la titular 2024, con el escudo, ya la manga corta, la edición limitada es manga larga, así que, te invito a que te unas y participes del sorteo que va a ser en el postpartido, después del Melgar Comerciantes Unidos. Empezamos rápidamente con el análisis del partido. Melgar paró un 4-3-3 con Cáceres en el arco, Ramos lateral derecho, Galeano González, la dupla de centrales, Cabero por izquierda por la lesión de Diarte, Orsán, Martínez y Arias en el medio campo, Bordacar, Cuesta y Sandoval, un 4-3-3 que iba variando, sí, por momentos, cuando defendía, podía convertirse en dos líneas de cuatro y dos puntas, cuando atacaba mucho, Melgar también se paró de esta forma, se armaba una línea de tres, los dos laterales subían, Sandoval y Martínez jugaban un poquito más adelantados que Arias y quedaban los dos de punta que eran Bordacar y Cuesta. Yo creo que no fue un mal primer tiempo del equipo hasta el gol, creo que Melgar merecía el gol, es un rival, plantó dos líneas muy juntas atrás, vino a cerrarse y aprovechar la que tuvieran, es un rival que en la tabla, lo conversábamos, está peor que nosotros, es un rival que le está costando y que probablemente pelee en la parte baja de la Liga 1, pero Melgar llegaba no con claridad, no con claridad, con algún tiro largo, sí con algún centro, pero intentaba y salía a buscar el partido, creo que una de las más claras que tuvo Melgar en el primer tiempo sin ningún lugar a dudas fue la triangulación, que terminó en el pase hacia el Chapu Bordacar, que quedó mano a mano con el arquero, creo que el arquero de ellos, Nacho Barrios, cierra bien, cierra rápido, la salida del arquero es rápida, y a Chapu le queda de zurda y define también rápido como puede, porque el arquero ya le estaba cerrando todos los ángulos de tiro, fue la más clara, creo, de Melgar en el primer tiempo, después tuvo, por supuesto, cuesta algún tiro largo, pero creo que lo positivo que tenemos que sacar de acá es la alineación, sí, de Munner, probó nuevamente o utilizó, mejor dicho, otra vez la línea 4 y yo quiero resaltar el triángulo que vengo también contando desde hace tiempo, o bueno, desde que lo utilizó frente a Aurora, que es la dupla de centrales que está jugando muy bien, Galeano y González y Orsan en el medio campo, que lo veníamos pidiendo, creo que desde hace antes que arrancara la temporada, porque Orsan tiene que jugar en el medio campo, es donde mejor ha rendido y es donde mejor lo hemos visto y en un medio campo donde no ha estado funcionando los rendimientos de los jugadores, porque Tandazo ha estado jugando mal, porque Arias todavía no está en un buen nivel, porque Sandoval también lo puedes probar ahí y no termina de aprovechar sus oportunidades, bueno, Orsan tiene que darle la calidad y la jerarquía de ese medio campo, el triángulo lo mantuvo y es algo positivo, la salida de la bandeira también es algo positivo, creo que en el equipo, porque estaba jugando mal, esta vez probó con Sandoval por ese costado, creo que Sandoval no terminó de aprovechar nuevamente la oportunidad, más allá de las situaciones que venía generando Melgar, lo vi un poco desaparecido, tiene que aparecer, justamente tiene que ser ese jugador como terminó dándose el penal, él genera el penal en una pared con cuesta, donde claro, ese es el jugador que queremos ver en Sandoval, puede ser, puede ser el que maneje también los silos de un equipo, más allá del penal, no fue un buen partido de Kevin Sandoval que terminó siendo sustituido, pero le sube el puntaje, la generación del penal, porque es una muy buena jugada de Melgar junto con Bernardo que se recuesta, que sabemos que puede hacer eso, y termina siendo penal y está bien cobrado por el árbitro del partido, como lo dije, Melgar venía jugando bien hasta ese momento, Berni termina convirtiendo el penal por gol, y Melgar estaba ganando a la media hora del partido, y creo que lo merecía, así creo que lo merecía, el rival no mostró mucho en ese primer tiempo y no llegó prácticamente al arco de Cáceres, así era complicadísimo para ellos, creo que lo mejor que tenían en Unión Comercio era el 9, sin Marlon de Jesús, que es un 9 pesado, rápido, muy grande, es complicado de defender, pero la dupla central se encargó bien de mantenerlo lejos del arco y no darle chances, Melgar ganaba bien 1 a 0, ¿cuál es el problema? porque tengo que hacer el análisis de los 45, que Melgar no puede sostener el 0 en el arco y no puede sostener el resultado, el gol llega a los 33 minutos del primer tiempo y en la primera jugada, porque viene de un tiro libre para ellos, que termina derivando en un córner, y en el primer acercamiento que tiene, que la primera vez que la pelota llega al área o que suman jugadores al área, la gente de Unión Comercio en campo de Melgar, en área de Melgar, terminan consiguiendo un penal por una mano extendida de áreas que es un claro penal, si es un claro penal, porque la mano está en una posición, digamos, antinatural, que choca, choca y corta la trayectoria del balón, es un penal claro, creo, el árbitro estaba de frente y hace bien también en cobrarlo, pero lo resaltante acá o lo que tenemos que criticar acá es que lo poco que le llegan a Melgar, o sea, la única vez que puso gente en el área Unión Comercio, termina siendo penal y termina siendo gol y nos terminan empatando el partido en un partido que no tenía que llegar al empate, Comercio no había hecho los méritos para empatarlo, Comercio no había pateado el arco, Comercio no pateó el arco en todo el primer tiempo y terminan encontrando en los últimos cinco minutos del primer tiempo o al final del primer tiempo el penal y el empate, lo terminó convirtiendo el delantero en el nueve Marlón de Jesús y nos íbamos uno a uno al descanso, ese es el tema en Melgar, la solidez, la concentración en los últimos minutos, un equipo que no cruzaba el medio campo en un equipo que le costaba una barbaridad llegar al área con dos o tres jugadores de un córner, de una pelota parada, terminas concediéndole un penal y terminas complicándote nuevamente el partido que es algo que hemos visto que en Melgar es una constante, la debilidad, la fragilidad en cuanto a la concentración, este es un tema más de concentración que de defensa porque González y Galeano están jugando bien pero la concentración del equipo como conjunto para mantener el arco en cero en los últimos minutos es algo que le está costando a Melgar para sostener los resultados porque siempre se lo ve o en desventaja o nos terminan empatando la ventaja que sacamos, la ventaja que sacamos. Comenzó el segundo tiempo y Melgar nuevamente intentó acercarse, tenía la obligación de ir, hay un tiro de Tomás Martínez también desde fuera del área arrancando nada más el segundo tiempo, Melgar ingresó sin cambios, no hubo cambios en el entretiempo pero el momento clave del partido es el minuto 60 porque salen los dos más flojitos de Melgar ciertamente que son Arias y Sandoval Sandoval le sube el puntaje por el penal pero lo de Arias es cierto que no terminamos por ver que él está aportando el Chacarias al equipo y sale a los 60 minutos del primer tiempo pero este es clave este momento porque entra Blando y entran Cáceres dos jugadores que la verdad terminaron salvando el partido terminaron siendo claves y siendo protagonistas del empate al final y es muy importante este momento porque se optó por Cáceres y de Muner le dio la derecha a la nueva incorporación de Melgar que entró en el medio campo sigue al lado izquierdo de Orsán fue un 4-3-3 muy claro la línea de 4 Orsán en el medio Tomás Martínez por derecha Cáceres por izquierda y los 3 adelante Bordakar, Cuesta y Blando y por qué es importante voy a empezar por Blando ingresa a los 60 y a los 63 ya tiene la primera ocasión de gol es cierto patea patea como al bulto más o menos había mucha gente igual en el medio entre el arco y él termina en un corner pateando y le choca a un jugador que estaba en el suelo de Unión Comercio pero ahí se dan cuenta que ya Blando ya estaba en el área ya era una preocupación más ya tuvo una situación de gol apenas ingresado los 3 minutos que ingresó en el segundo tiempo ya ya estaba ahí ya era una preocupación para la defensa rival porque se los pongo en este contexto si tú eres la defensa rival y tienes a Cuesta que de por sí ya sabes y lo conoces absolutamente que es un jugador peligrosísimo un gran definidor que puede salir fuera del área y también jugar con sus compañeros y encima de eso agregado a ello tienes a un Blando que también se faja muy bien con los centrales que se autogestiona las jugadas que está presente en el área y que también tiene que ser un punto de referencia para ellos buenos es complicarle también el trabajo al rival y Blando es muy bueno en eso también es muy bueno en eso Brian Blando quiero ser bastante claro y nuevamente tiene que ser titular en este equipo veníamos hablando Orsán en el medio campo lo está cumpliendo el entrenador la dupla de centrales con el triángulo junto con Orsán bueno también lo hizo en este partido la bandeira tiene que salir del equipo bueno salió del equipo ahora vamos a luchar ahora vamos a luchar para que Blando sea titular para que Blando sea titular y poco a poco podemos estar encontrando ya el equipo estar encontrando el equipo el extranjero tiene que venir y rendir y marcar la diferencia González lo está haciendo y Blando lo está demostrando Blando lo está demostrando cierto que en el segundo tiempo Unión Comercio se acercó un poco más se acercó un poco más tuvo ciertas llegadas antes de las llegadas del final que son dos muy claras o por lo menos una más que otra pero son dos oportunidades que desperdició Unión Comercio en ese sentido también hay que hacerle el análisis Melgar lo termina ganando también por la mala eficacia o por lo malo que fue Unión Comercio en esas dos situaciones que tuvieron hay una que no termina por tener el compacto que es una también una jugada por derecha que donde sacan el centro y el jugador que llega al área de Unión Comercio no termina por impactarle la pelota no termina por darle para que vaya al arco y la otra por supuesto que es ya muy muy al final que es la de Gino Guerrero una jugada donde también si entraba la pelota al minuto 90 y pico olvídense era el 2 a 1 y perdíamos contra Comercio de local y explotaba todo entonces en ese sentido quiero saber cómo se analiza la situación de Melgar por la eficacia del equipo rival si es que entra o no entra la pelota de ellos esta vez terminó entrando la pelota que nosotros tuvimos al final que fue la jugada de blando pero ojo ojo que pudimos haberlo perdido eso es una realidad pudimos haberlo perdido la pelota de Gino Guerrero pasó así del palo así del palo Cáceres la entrada de Cáceres como les digo entró un jugador que vino a jugar al medio campo pero bastante adelantado ya Unión Comercio venía también a defenderse a aguantar el resultado y tiene en cara no tiene miedo para ir hacia adelante es revulsivo le da otro movimiento al medio campo de Melgar donde quizá un Chacarias no está encontrando en ello Melgar un Tomás Martínez que es otro corte jugador un jugador más asistidor diferente un buen toque tiró desde afuera pero Cáceres empezó a encarar empezó a encarar y empezó a encontrar faltas y así viene el gol de Melgar hubo dos claras le pegaron una patada tremenda y luego encaró y el defensa también un faul tonto un faul tonto termina por hacerle falta en un choque y así encuentra Melgar el tiro libre en la última jugada en el último segundo del partido bien Cáceres bien Cáceres es un jugador que le dieron la oportunidad y terminó pagando fue muy bueno resaltar el trabajo que hizo Jefferson Cáceres el día de ayer porque no solamente fue en el gol ya antes se veía que era una preocupación constante en ese costado que no terminaban por manejar la gente de Unión Comercio y otra cosa a resaltar tienes a Tomás Martínez al lado que es titular que ya el año pasado demostró que es un gran jugador y estaba Cáceres en el tiro libre y termina pegándole también Jefferson Cáceres encontró el faul termina por sacar el tiro libre y asistir a Blando y Blando termina convirtiendo un gol en el último segundo para la victoria de Melgar que se revisó por VAR pero es increíble lo que estaban revisando en el VAR cuánto se tenían que demorar cuánto tiempo necesitaban para definir esta jugada o sea no es tan complicado gente que están están buscando la diferencia en centímetros para ver si Blando estaba adelantado por el hombro por el chimpum o por qué nuevamente quiero saber por qué se demoraban tanto si otra vez están buscando cosas ya lo dije un montón de veces y el análisis lo hice también con lo de Alianza Atlético de Suyana con lo de la U están queriendo buscar cosas que no hay es bastante simple está o no está adelantado máximo tres minutos de revisión y para adelante y la jugada ya está es una jugada objetiva está o no está qué tanto buscan en el VAR diez minutos casi diez minutos buscando terminando de definir la jugada terminaron expulsando a un asistente técnico del comando técnico de Melgar los jugadores también pedían escuché ahí a ras de campo que el chocherita dijo es fina pero es gol es fina pero es gol se tiraron diez minutos el árbitro no sé qué estaban buscando desde el VAR pero lo termina convalidando lo termina convalidando la jugada es clara hay un jugador de unión comercio en realidad dos que salen tarde hay un jugador de unión comercio que se ve claro en la repetición si la pueden ver con detenimiento da un paso para atrás se queda con Galeano y es el que termina también habilitando a Blando y Blando define muy bien si estábamos esperando este momento yo sabía que iba a llegar el gol de Brian y ya no sé qué más tiene que hacer para que sea titular Blando tiene que ser titular en Melgar y ya estamos encontrando de a poco de a poco a estas alturas es increíble pero estamos encontrando más o menos los rendimientos y los jugadores para ser titulares de acá en adelante ganó Melgar ganó sobre la hora ganó no jugando bien no está jugando bien Melgar volvió a conseguir el resultado y los tres puntos en el último minuto sufriendo contra un rival inferior como lo fue Suyana como lo fue también Unión Comercio Comercio llegó pateó dos veces al arco si ven las estadísticas son dos remates y no sé si cuentan el penal creo que no cuentan los penales pero fue muy poco lo de Unión Comercio en cuanto ataque en cuanto ofensiva y aún así nos terminan de complicar el partido Melgar tiene que mejorar en el plano futbolístico el plano futbolístico es lo que le está faltando la idea la solidez la eficacia las conexiones hubo una de la bandera que debo haberla puesto pero fue increíble lo de Pablo la bandera sigue siendo increíble creo que está bien que sea suplente falló una pelota alucinante pero bueno gracias por estar del otro lado había que analizarlo largo y tendido Melgar ganó las dos siguientes fechas son clave porque jugamos contra Comerciantes Unidos de visita y luego recibimos ADT creo que deberíamos sacar 6 de 6 como mínimo 4 y te diría que 6 de 6 porque luego viene Cristal un Cristal que en Liga 1 en Liga 1 está jugando bien porque tiene un delantero que mete de 3 en 3 así que nada gente gracias por estar del otro lado deja tu comentario deja tu like y nos vemos en la próxima chau chau